¡Alo! ¡Vieja! ¡Soy yo, Ricardo! ¡Ay, mijo! ¿Cómo estáis? ¡Machete! ¡Machete, machete, mami! ¡Machete! ¡Ay, mijo! ¡Y tu hermano Humbertico! ¡Aquí estoy, mami! ¡Bendición! ¡Ay, Dios te ampara y te favorezca y la chinita te robe con su manto, hijo! ¡Amén! ¡Vieja, aquí estamos con una guitarrita, con un 4, en la añoranza de la casa, mami! ¿Y cómo le va por allá? Bueno, vieja, vos sabés que la vida del inmigrante no es fácil, pero aquí estamos echándole pa'lante. Y a pesar de todo, mami, escribimos una gaita. ¡Cántamela, mijo! ¡Cántamela! ¡Vamos a cantar, Humbertico! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Como me olvido de casa, de su perfume y calor, del viejo televisor, del chifonier, de la maca, de la repice, los santos, del baúl, del caurete, de aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto. Aún recuerdo aquel picoy, hasta el disco de acetato, que escuchaba cada rato, hasta que se me rayó. Recuerdo la santa cena, adornando el comedor, y al fondo del corredor, la mecedora de abuela, como me olvido de casa, de su perfume y calor, del viejo televisor, del chifonier, de la maca, de la repice, los santos, del baúl, del caurete, de aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto. Como me olvido de casa, del viejo televisor, del chifonier, de la maca, de la repice, los santos, del baúl, del caurete, de aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto. ¡Qué cosa tan bella, mis hijos! En la cocina el fogón, los platos en la flatera, el aguador de madera, el alapre del rincón, el reloj en la pared, del saco con los cartones, Y un radio de transistores en el que gaite escuché Como me olvido de casa, de su perfume y calor Del viejo televisor, del chifonier de la maca De la revisa en los actos del baúl, del taúdete De aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto Como me olvido de casa, de su perfume y calor Del viejo televisor, del chifonier de la maca De la revisa en los actos del baúl, del taúdete De aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto Una escaparate había en cada cuarto de casa Un chinchorro y dos hamacas que eran donde se dormía En el baño un espejito, una brocha de afeitar Y una navaja especial, la que usaba papacito Como me olvido de casa, de su perfume y calor Del viejo televisor, del chifonier de la maca De la revisa en los actos del baúl, del taúdete De aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto Como me olvido de casa, de su perfume y calor Del viejo televisor, del chifonier de la maca De la revisa en los actos del baúl, del taúdete De aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto De aquellos tiempos machetes que añoro y que extraño tanto Que bello mis hijos La bendición vieja Si un mami Que Dios y la chinita me los proteja Amén